En una ocasión, me dijeron, oyes, siempre te veo sonriendo, te veo contenta, te veo así, hasta quisiera ser como tú. Se mira que nunca ha sufrido, a veces de tanto sufrimiento, nosotros de tantas cosas que nos pasan, tratamos de ver lo mejor de la vida. Y a cada problema, sacarle una sonrisa, a cada dolor, sacarle una sonrisa, aunque tu corazón lo tengas destrozado. El hecho que tú me veas sonriendo, zafadeando, haciendo locuras, no quiere decir que no traigo penas cargando. La vida no ha sido fácil para mí, y yo digo que para nadie, porque todos tenemos problemas de diferente manera. Nueve cirugías. Y en la última, decidí ser yo misma. A veces yo me quedaba sin importarme ya lo que la gente diga, porque a veces yo me he quedado con hacer tantas cosas que me gustan, por el que dirán. Dios me dio una oportunidad más de vida, y quiero disfrutarla al máximo. Mi última cirugía fue la peor. Y le doy gracias a Dios, porque todo salió bien. Pero también me da tristeza, que me hubiese gustado, que mi madre hubiera corrido con esa suerte, y estuviera aquí, pero por desgracia. No fue así. Cuando yo me vi en esa situación, pensé lo peor. Entonces dije, Diosito, dame una oportunidad, y la voy a disfrutar al máximo. Dame la oportunidad de ver a mis hijos crecer. La oportunidad de hacer tantas cosas que no he hecho. Siempre mis hijos salen de mis toteros. Ya nomás tengo uno, porque ya se me murió mi tito. Pero ya nomás me queda la estrella. Así que siempre es raro que no salgan en un video. Entonces, a raíz de eso, yo traté de cada problema. Y a cada situación, sacarle una sonrisa. Mucha gente me ha herido, me ha hecho sentir mal. Pero sigo adelante, luchando por lo que yo quiero. Ahora hago cosas que antes no me atreví a hacer. No cosas malas. Mucha gente se ha burlado a veces. De lo que a mí me gusta hacer. Pero no me importa, ¿saben por qué? Porque yo me siento bien conmigo misma. Y no me quiero ir de este mundo. Sin haber hecho. Las cosas que me gustaban. Como les digo, antes me detenía. Por vergüenza, por el que dirán. Vida solo una y hay que disfrutarla. Verán. Yo tengo animalitos. He tenido infinidad de animales. Yo soy muy rancherona. A mí me gustan los animales. Y hay mucha gente que se burló de mí. Yo hice mi propia granjita. Y es lo que me da para comer. Me saca de apuros. Y cuando yo dije, yo quiero hacer esto. Yo voy a poder. Y a veces no lo hacía por vergüenza. Por el que dirán. Hubo muchas personas que se burlaron. Hubo muchas personas que me hicieron sentir mal. Pero dije, lo que yo quiero a mí me gusta. Y lo voy a hacer. Si triunfé, bueno. Si fracasé, bueno. Y lo hice. Hay que hacernos de algo. Si tú quieres poner algo, hacer algo, no te detengas. Hazlo. Si triunfaste, bueno. Si fracasaste, bueno. Pero nunca te quedes con eso que hubiese pasado si lo hubiera hecho. Y que no hubiese pasado si no lo hubiera hecho. Mejor hazlo. Nunca te quedes con las ganas. Si tú quieres hacer algo, siempre y cuando sea bueno. Lucha. Y aquí sigo yo. Y verán que mi granjita es la que me ha sacado adelante. Hasta de la depresión. Muchos me miran sonriendo. Pero no saben. Que yo le debo mucho a mi granjita. A mis animales. Porque a veces ellos se comprenden más que otras personas. Entonces, pues ahí están los animalitos. Ahí siguen. Me gustan, me encantan. Son mi distracción. Mi refugio. Cuando mi madre murió. No me importaba ya nada. Y me refugié en ellos. Ellos me han sacado adelante. Y desde entonces los tengo. A ellos. Como a mis amigos también. Entonces, van a decir que estoy loca. Pero. Este. Pero pues no lo estoy. Es lo que me gusta. Y. Y pues así. Nunca hay que quedarnos con las ganas de hacer lo que nos gusta. Existen los triunfos. Existen los fracasos. Y si fracasaste una vez. Vuelve a intentarlo. Hasta que lo logres. Y a veces no ponía. No tenía mi granjita. Por el que dirán. Yo tenía cuatro patitos. Y de esos cuatro patitos. Tuve gansos. Chivos. Guajolotes. Japonesas. Conejos. Colipados. Fui formando. Variedad. He tenido variedad de animales. Coquena. Las coquenas. Las gallinas de Guinea. Periquitos. Infinidad de animales. Que a mí me han gustado. Que yo he querido formar mi granjita. Pero sabes. Tú lucha. Y haz lo que tú quieres. Si a ti no te están dando dinero. No tienen por qué criticarte. Porque tú. Estás haciendo tu. Lo que tú quieras hacer. Tu negocio. Todo esto. Todo lo otro. Con tu dinero. No les has pidido nada. Nada. A nadie. Que se se está morlando. Que porque piensan que vas a fracasar. Te van a hacer sentir mal. Sí. Pero aquí lo importante es. De que tú. Creas en ti mismo. Así como yo he creído en mí misma. Y pues como les digo. El hecho de que me vean sonriendo. Y así. Es mi respuesta. El hecho de que me mires. Sonriendo. Y haciendo. Y deshaciendo. No quiere decir. Que no traiga penas. Todos cargamos. Un costal. Y cada quien sabe. Lo que le pesa. Así que hay que echarle ganas a la vida. Que es solo una. Y lucha por lo que quieres. Jamás te rindas. Jamás. 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 Jamás.